El primer bordea aviones de China, el Liaoning, salvó el martes por la mañana de Hong Kong después de participar en las celebraciones del vigésimo aniversario de retorno de la región a China. El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong celebró una ceremonia de despedida del bordea aviones. El secretario general de la Administración de la región, Matthew Chen, dirigió la ceremonia a la que asidieron más de 700 personas.